¡Oh, tremendo! Tremendo este tema que están lanzando. Y nos vamos a Punta del Este y tomamos contacto con Cami Sibyl, que está junto a nuestra queridísima Camila y junto a Fer, que están lanzando esta canción. Cami, adelante. Estábamos bailando, ¿sabés? Hoy me está haciendo bailar mucho hasta el amanecer. Es más, quisimos hacerlo a lo que convoca la canción y quisimos seguir de largo a noche. Parece que uno de los dos lo hizo para festejar el lanzamiento. ¿Quién siguió hasta el amanecer? Hagan sus apuestas. Hay un colado en el video. ¿Quién siguió hasta el amanecer? Pará que vi un colado en el videoclip. Fui yo. No tengo que aceptar, pero por suerte vine a la nota y Cami me dio estos lentes, así que no va a parecer tanto que me quedé hasta el amanecer. Tenía que cumplir lo que dice la canción, si no soy mentiroso. Ahí va, hay que ser coherente. ¿Quién es el colado del videoclip? A ver, que está Jocas diciendo que hay un colado. Ah, ya sé, ¿puede ser un deportista uruguayo? Lógico. Me extraña. Buah, ahí estaba, ¿verdad? Hay un partícipe que también está acá como parte del backstage, ¿sabés? Que anda volando. Está haciendo imágenes del backstage. Anda volando. Pero hablemos de este segundo tema que lanzan en dupla y que viene también a remarcar y a reforzar el regreso de la cumbia cheta que se lo habían propuesto ya hace un rato entre fans y entre los referentes de la cumbia pop, que vuelva el estilo, que reine en el verano y de alguna forma lo lograron, ¿no? ¿Quién quiere hablar? Mirá, yo empecé a ver la movida que estaba haciendo Fer en TikTok con todo esto de la gente pide que vuelva la cumbia cheta y la verdad leía los comentarios porque una siempre ahí atenta a lo que la gente pide. Y yo creo que la primera canción fue producto de lo que la gente pidió. Entonces, además de que entre nosotros logró algo muy hermoso, cuando sacamos cumbia cheta y vimos que a la gente le gustaba, que a la gente le gustaba vernos juntos de vuelta, que no sabían si iba a ser una única vez, si había chances de vernos de vuelta, si había chances de vernos en un show en vivo. Ahí como que los dos nos dejamos como fluir y ver qué nos parecía, ¿viste? Si estábamos para sacar otra canción, si estábamos o no para hacer shows, lo hicimos genuinamente. Sucedió. Ahora está hasta el amanecer desde anoche en plataformas digitales y un poco estaba, aparte la canción preexistía y la terminamos juntos. Sí, bueno, como te decía Cami, como que fue toda una cosa social de que la gente pedía que vuelva la cumbia cheta. Y entonces primero empezó en Twitter, después pasó a TikTok y en TikTok empecé como a reaccionar, ¿viste? Tipo, che, si están para que vuelva, me voy a poner a trabajar y a hacer canciones para ustedes, no sé qué, como que me comprometí y ahí empecé esta canción hasta el amanecer, que la tocaba en el piano, no sé qué, y como que explicaba, bueno, una canción de verano tiene que decir que vamos a estar de fiesta hasta que salga el sol y ponía los acordes, les explicaba como más o menos tenía que hacer la música y nada, empezó como muy interactivo y la verdad la canción esa quedó por ahí, pero me la venían pidiendo muchísimo. Entonces... Perdón, se hizo muy viral esa canción, o sea, yo la tenía muy escuchada también de las redes sociales. Es pegadiza, es muy pegadiza y aparte tiene eso como que es una cumbia cheta, pero es más tranqui, me hace acordar a otras canciones. ¿No tiene su explosión también? No, sí, para mí era tranqui, en el momento que entró Cami como que le pegó para mí un subidón. La fiesta. No, te lo juro, te lo juro, y dijimos tipo, el ron va y de fiesta, y empezó Cami como que ahí siento que subió la canción quedó, o sea, más fiestera. ¿Ustedes han comprobado las fuerzas que tiene la nostalgia? Porque también noté que en la letra de la canción menciona, ¿no? Como que el pasado, y esas cosas a la gente le rellegan. Y bueno, creo que también se ven los comentarios mucho en las redes sociales. De hecho, una parte de la letra la hice básicamente leyendo un poco los comentarios de la gente y lo que ellos como que dirían y lo que ellos esperaban de una canción de cumbia cheta que volviera a sonar como nada, el 2015, que fue mi mejor verano y que me trae tantos recuerdos. Está agarrada, agarrada, la nostalgia. Me parece que pasa en todas las generaciones. ¿Y qué pasa con el Fernet? ¿Se instaló? ¿En la cumbia pop se toma Fernet solamente? Porque ustedes en la canción anterior también ya estaban tomando Fernet. No, estábamos tomando unos tragos en la anterior y unas cervezas, creo que decía. Estas veces Fernet. El Fernet es uruguayo, ¿no? No, como que los cordobeses toman más Fernet, pero me da gracia que las canciones... Estoy mintiendo, me encantaría que esto lo agarrara un argentino y me mata. No, bueno, los cordobeses lo instalaron mucho, se puso de moda. En Uruguay también se toma un montón, pero me da gracia cuando hacen referencia al Fernet porque también otras canciones de la cumbia pop hacen más referencia a la cerveza. Pero ustedes cuando salen toman Fernet. No, es verdad que este verano muchas de las canciones de cumbia pop que volvieron hablan del Fernet. Capaz antes se hablaba más de cerveza y ahora está muy instalado también como socialmente, que Fernet es lo que se toma en las fiestas, etc. Pero es un tema más decorativo, digamos, para las canciones. No se me da gracia. ¿Ustedes tienen actuaciones en vivo? ¿O puede ser hoy de noche se van a presentar en algún lugar? ¿Sorpresa o se puede decir? Y bueno, lo vamos a contar entonces, ¿no? Hoy de noche hay una Breche acá en Punta del Este que es una fiesta, para mí es la fiesta de la alegría, es una fiesta donde ves que todo el mundo pasa bien, que todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Suena variedad de música a niveles increíbles y como ayer sacamos la canción, hoy vamos a estar presentándola juntos después de no sé cuántos miles de años, Fer, que no cantamos juntos. Miles de años que parece que tenemos 60. Si no se habló de nostalgia recién, boludo. Para mí la nostalgia... Bueno, de nostalgia, no se ponga mal. Eso sí. Hoy vamos a estar presentando hasta el amanecer y cantando alguna cancioncita más juntos. Y bueno, después veremos a ver si salen shows, si es lo que la gente quiere, que hagamos algún show en conjunto. Mientras tanto, Fer igual tiene una agenda tan llena de eventos que... ¿Tenés muchos eventos? Sí, no, y bastantes shows también. Pero nada, me gustaría hacer alguno con Cami y es lo que estamos intentando coordinar. Así que, vamos a qué pasa. Y muchas salidas también, meten salidas entre medio del trabajo, del lanzamiento, que me parece que llegó en un punto clave del verano esta canción. Llega justo para sonar en las pistas. Para mí llega justo, todavía a mi criterio no está definido cuál es el tema del verano, que hubo veranos que fue como muy clave cuál era la canción del verano. En esta ocasión siento que todavía la gente no terminó de elegir, si hay obviamente canciones que están muy fuertes, pero ojalá esta sea una de las que la gente elija, que la escuchen. Siento que es una canción también muy familiar, muy linda, no solamente para escuchar en la fiesta, sino también para escuchar en el auto, para escuchar en la playa, para escuchar con un enamorado, ¿por qué no? Y es una canción que siento que llega mucho al corazón. Sí, es verdad. Y no, hay que musicalizar alguna historia, alguna historia que nazca este verano. Ah, eso está bueno. Está bien. Bueno, usted sigue trabajando en su disco también. Sí, sigo. ¿Verdad? En el medio de todos estos lanzamientos. Y también, como abrieron la puerta, ¿puede ser que sigan haciendo canciones juntos o no? Sí, obvio, obvio. Todo puede ser. O sea, vengo trabajando en el disco, pero siempre vengo trabajando en canciones. O sea que ahora recién sacamos, bueno, Cumbia Cheta, Sin Querer, que es otra que saqué con una artista argentina, y bueno, ahora hasta el amanecer con Cami. Creo que es como el inicio de ese disco y andás a ver cuándo lo lanzaré, pero yo estoy siempre haciendo música y haciendo canciones y viendo a ver de dónde me inspiro y iré lanzando también canción a canción con lo que vaya sintiendo. Y se está armando un metaverso, ¿verdad?, de ustedes, porque la familia de Cami y Raisman es parte de los videoclips. Y estamos acá en la casa de ella. Hay algunos que no reconoce. Y estoy en todos, ¿viste? Están todos los del metaverso que nos vemos en los videoclips. Sí, total, total. Aparte estuvieron también en el video lanzamiento que hicimos para Cumbia Cheta. No, es una locura. Mi familia se prende a todo. También es como que me hace sentir mucho el apoyo de todos. También está mi prima en Cumbia Cheta. Aparece también ahora en Hasta la Amanece. Hay personajes que ellos no saben que son tus familias y también son familias tuyas. Es que son muchos ellos. Son divinos. Mis familias son muy chiquitos, muy poquitos. Además son todos tímidos, ¿viste? ¿Quién sale en los videoclips? Las familias de Cami son todos extrovertidos. Sí, vienen, actúan increíble. De repente, no sé, nada que ver su profesión, pero actúan increíble. Hablemos de a dónde ha llegado la canción, porque está en tendencia, ya está en un ranking, puede ser de plataformas hasta el amanecer. O sea, ya está siendo muy escuchada, muy cliqueada. Sí, hasta hace un ratito que estuve mirando, estábamos puesto 10 en YouTube, que puesto 10 en YouTube es una locura. O sea, salen temas todo el tiempo. Seguramente ayer hayan salido 800.000 más temas. La gente está, o sea, los artistas hoy en día apuestan a sacar temas muy seguido, porque es como que un tema está potenciando el otro, ¿viste? Antes sentías más como que si sacabas un tema atrás de otro, matabas el tema anterior. Y ahora sienten como que sacando temas seguidos, potencian el tema anterior también. Entonces, está pasando eso. Todos los días salen temas. ¿Cómo se nutren las pistas de baile con tantos temas que están saliendo para bailar? Y bueno, la gente los pide. Así que felicitaciones. Me parece que va a seguir creciendo este tema. Está muy pegadizo para bailar, para divertirse. Y bueno, qué divertido que estén laburando juntos. Y gracias por recibirnos acá. Pasamos divino. ¿Querés antes saludar o no? Ahí, el actor del videoclip, que estaba de extra en el videoclip. ¿Es una nueva faceta? Sí, sí, estuve en la actuación. Y en el primero estuve, pero detrás de cámara. No, en el primero estuve también. En el primero manejando la moto de agua estuve también. Así que estuve actuando ahí en el primero. Parte del metaverso, ¿viste? Uno que se sumó es anti-rutia. Nos despedimos, pero gracias. Acá estamos, ¿viste? Foto familiar. Y volvemos con ustedes en desayuno. Hay mucha gente en el piso que los quiere mucho. Cami, mandá un beso para todos. En especial a Cami, que bueno, obviamente que la extrañamos y la queremos mucho. Nos pone muy feliz verla también. Un besito para todos. Gracias.